¿Qué tal la gente? ¿Cómo están? Bien, es un nuevo video de Genshin Impact. El día de hoy les traigo un resumen sobre lo que vimos en el livestream de la 2.1. Este resumen va a ser para la gente que a lo mejor quiera ver mi opinión o para la gente que no tenga mucho tiempo para literal ver todo el livestream ya que dura aproximadamente una hora, si no es que un poquito más. Entonces este resumen les va a venir muy bien, ya que a pesar de ser eso solamente un resumen va a estar bastante completo sobre todo lo que vimos. Y comenzaremos justamente con los banners. Primero tendríamos el banner de Valve, que es el que va a venir primero. Y va a venir acompañada de Zara. Aquí hemos hecho estos caracteres que son justamente los del banner de Valve. Y después vendrá Kokomi. Esto ya es algo 100% confirmado. Entonces en caso de que ya tengan sus protógenas ahorradas, vean por quién van a tirar. Yo obviamente tiraré primero por Valve. Es un personaje que sí o sí quiero conseguir. Y más que todavía viene con Zara, que yo creo que es un premio doble. Entonces yo sigo a estar tirando gachapones hasta conseguir a Valve. Y con Kokomi veré, ya que depende de cuántas protógenas pueda conseguir. Si compro cristales, si no compro cristales. Ya que la verdad sí está un poco difícil. Sin embargo, Kokomi es un personaje que me encanta mucho en cuanto a diseño. Y también sus habilidades que ya pudimos ver en el live streaming de esta 2.1. Entonces en sí, esos son los banners. Los banners promocionales de personajes. Y pasaremos ahora a la siguiente imagen. Son muchas imágenes como ven. Y en esta imagen pasaremos a ver el banner de armas. O más que el banner de armas, son las armas promocionales 5 y 6 que tendremos en los banners. Primero tendríamos esta lanza que obviamente va a ser muy buena para Val. Es un arma que va a venir perfecto para ella. Ya tan solo con ver que es una lanza. Y aparte de ello, tiene un diseño electro. Y obviamente siempre que se hagan una nueva arma de 5 estés para el banner promocional. Es perfecta para el personaje que viene promocional. Como en este caso, esta es para Val. Y el catalizador es justamente para Kokomi. A pesar de que tiene un diseño muy electro, muy de Inazuma. Es para Kokomi que es de Hydro. Y ahora pasaremos a la siguiente imagen. Y aquí podemos ver a Aloy. El nuevo personaje de 5 estrellas que tendremos totalmente gratuito. Y que es de una colaboración que tendremos con Horizon Zero Dawn. Creo que no se confirmó. No que hayan dicho. Cómo van a introducir a Aloy. Si con alguna misión legendaria. Alguna misión. Algún evento. Etcétera. Yo supongo que tendrá su propia misión para que la introduzcan. Ya que al parecer los eventos no van a estar orientados para nada con ella. Y aquí nos ponen alguna información que la verdad no la entiendo. Pero tan solo con leer esto de 2.1 a 2.2. Y pues aquí de 2.2 a 2.3. Yo creo que ya queda un poco claro. Esto va a ser para la gente que sea de Playstation 4 o de Playstation 5. De hecho lo colocan aquí justamente. Entonces a nosotros vamos a poder conseguir a Aloy. Desde la 2.1 hasta la 2.2. Y en cambio los de PC móvil. Va a ser de la 2.2 a la 2.3. Lo que si creo que ya quedó confirmado. Porque por ahí lo vi con una fuente confiable. Que hablaba sobre que si jugamos ya en Cross Save en Playstation 4 o Playstation 5. Nos van a dar a Aloy. Y vamos a poder jugar también en PC o en móvil. Entonces para la gente que efectivamente tenga a lo mejor algún amigo que tenga esta consola. Pues pídanle que les pueda prestar esto. E introduzcan su cuenta para que les den a Aloy antes de tiempo. O si no pueden esperar perfectamente. Y en la 2.2 se las van a dar totalmente gratuito. Bueno de la 2.2 a la 2.3 simplemente no se les vaya a pasar estas fechas para poder canjearla. Después tendríamos aquí personajes que seguramente van a venir más adelante. Ya que nos los introducen. Tenemos aquí a Signora. Va a ser ahora un boss semanal. Obviamente nos va a dar cosas para poder mejorar los personajes. Para los talentos. Entonces tenemos aquí a Signora. Yo creo que ya con esto queda casi confirmado que muy pronto la tendremos como personaje jugable. No sé cuándo si a lo mejor la tendremos para la 2.3, 2.4, 2.5. La verdad es que esto aún no queda claro. Pero yo creo que ya está muy cerca de que por fin salga Signora. Y es lo que les comenté justamente el día de ayer con mis predicciones. Que yo creía que iban a venir personajes nuevos. Que no habían aparecido en la trama de Genshin Impact. En esto de Inazuma. O personajes que ya habíamos visto. Pero que a lo mejor volverían a aparecer. Ya que esto siempre pasa con las versiones. Entonces efectivamente aquí tenemos a Signora de vuelta. Y obviamente yo creo que al ser un boss semanal. Va a aparecer en la historia. Algo va a tener que ver. Es como cuando Tartaglia se convirtió en boss semanal. Literal ya había aparecido en la historia. Aparte de ello. Alguien que a lo mejor hizo una sorpresa para muchos. Fue Scaramouche. Este de Fatui. Ya que también aparecerá en la historia. De hecho lo podemos ver en varias cinemáticas. Este personaje que también supongo que ya será jugable dentro de poco. Dentro de no mucho. Pero yo creo que si tardará un poquito más que Signora. Ya que Signora literal ya es un boss semanal. En cambio Scaramouche que yo sepa no. Simplemente va a aparecer en la historia. Después de ello pasamos a la siguiente imagen. Y aquí tenemos una imagen de Val con el viajero. Ya que también en la cinemática pudimos ver. Al parecer otro enfrentamiento nuevamente contra Val. Y aparte de ello. Esto que parece ser una conversación. Ya que literal la primera vez Val simplemente nos atacó. No pudimos tener ninguna conversación con ella. Entonces tendremos nuestra revancha. Y no solamente ello. Yo creo que con esto ya se confirma. Que veremos muchas misiones de Arconte. Que avanzaremos bastante en la historia. Y que seguramente inclusive terminemos ya con la historia. Ya que nuevamente nos enfrentaremos a Val. Que aparezca Signora. Que aparezca Scaramouche. Ya parece que esto llevará a la conclusión de esta historia de Inazuma. Del Arconte Electro Val. Y la verdad es un personaje que me encanta su diseño. Hay gente que todavía no la termina de convencer. Pero a mí desde que salió la verdad. Me ha encantado Val. Yo creo que es el diseño que prefiero hasta ahorita. Junto con el de Keqing. Es un diseño que me encanta. Después de ello. Pasaremos aquí a otra imagen más. Y aquí tenemos estas dos nuevas islas. Que se van a incorporar justamente con la llegada de la 2.1. Actualmente tenemos tres islas. Y con esto serán otras dos más. Para formar un total de cinco. Así que tendremos mucha región por explorar. Más protogemas. Cofres. Desafíos. Misiones. Etcétera. Esto va a ser casi igual de grande. Que esta versión que tuvimos. Esta 2.0. No igual. Pero sí muy similar. Ya que son dos islas. Y ahorita tuvimos tres. Entonces una cantidad muy similar. En cuanto a las islas. Vimos muy poquito sobre ellas. Realmente no vimos demasiado. Fueron cinemáticas muy cortas. Y casi siempre al mismo lugar. De hecho literal. Vimos justamente. Esta parte de aquí. Y vimos aquí. Solamente igual. Esta parte de acá. No exploramos mucho. En las áreas. Que seguramente ya más adelante saldrá. Un poquito más sobre las islas. Pero la verdad. Me parecen diseños muy únicos. Muy bonitos. Eso es lo que me gusta de Inazuma. Que cada isla. Tiene su diseño único. Aquí podemos ver. Esta especie como de conchas. Al parecer va a haber. Muchos lagos. Cascadas. Etcétera. Esto seguramente será la isla de Kokomi. Ya que pinta totalmente con ella. Y después tenemos aquí. Esta otra isla. Que al parecer. Hay demasiada tormenta electro. Muy parecida a la tercera isla. Que tenemos actualmente. Y aparte de ello. Tenemos esta especie como de vórtice. O de agujero negro de electro. Entonces la verdad. Esto pinta muy interesante. Las islas. Y avanzaremos. Y comenzamos con los eventos. Este vendría a ser el evento principal. Es un evento que tenemos aquí. Donde aparece que Qing y Xiangling. De hecho aparecen en la cinemática del evento. No sé por qué aparecerán. Ya que si bien efectivamente este evento va a ser en Liyue. A lo mejor tiene que ver un poco con ellas. En la historia. Ya veremos qué tal. Pero pues obviamente si viene que Qing. A mí me va a encantar. Ya con verla nuevamente dentro de Genshin Impact. Alguna cinemática. El personaje introduciéndolo. La verdad eso pinta muy bien. Y aquí vemos las recompensas de este evento. Esto es lo más gracioso. De hecho ya se filtró hace tiempo. Y lamentablemente me comí este Liyue. Y es una espada. Una Claymore. Pero con forma de pescado literal. Es algo bastante extraño. Bastante raro. De hecho pudimos ver una pequeña cinemática. Donde aparece Sayu con este mandoble. Con esta Claymore. Y la verdad se ve muy graciosa. Y aparte de ello tendremos otras recompensas. Por ejemplo. Libro de talentos. Estos materiales para la ascensión de armas. Minerales de refinamiento. Moras. Esto que supongo que será para poder. Mejorar. Refinar esta Claymore. También con la sabiduría. Protogemas. Libro de experiencia. Como siempre. Esto ya viene con cada nuevo evento. De los principales. Literal nos dan todo tipo de recompensas. Pero aparte esta arma. Y el material de refinamiento. Yo creo que pinta muy bien. Y en resumen. Este evento. Por lo que pudimos ver. Va a tratar sobre. Enfrentar oleas de enemigos. Como cacerías. Y aparte de ello. Tiene que ver mucho con la comida. De hecho por eso aparece aquí Changling. Parece ser un evento. Que pinta interesante. Al principio cuando vi. Que iba sobre comida. Y una que otra cosa. La verdad. Si me decepciono un poco. Pero en cuanto vi. Que avanzó más en el evento. Mostraron algunas cosas. De las que iban a aparecer. La verdad es que pinta interesante. El evento. Yo al menos. Si que le daría la oportunidad. Después de ello avanzamos. Y ya comenzamos. Con los eventos más pequeños. Que tendremos. A lo largo de la 2.1. Y primero tendremos. Estas expediciones. Con Katherine. Y igual nos darán. Protogemas. Esto no sé qué es. Creo que es esencia bendita. O algo similar. Aquí. Materials de talento. Estas ramitas. Que igual no sé. Creo que es para ascender las armas. Después libros de experiencia. Creo que cosas un poquito diferentes. A lo acostumbrado. Que tenemos normalmente. En eventos. A lo largo de una versión. Y esas expediciones. Son las que tuvimos. Creo que en la 1.5. Si no me equivoco. Que literal. Tenemos que ir a cazar dragartos. Y pues al cazar estos dragartos. Obtenemos ciertas recompensas. Esto es muy similar. Pero creo que ahora no son dragartos. Creo que ahora. Son otros enemigos. Y ahora modificaron algunas cosas. La verdad. Yo espero que lo hagan más interesante. Ya que este evento. La primera vez que lo tuvimos. Si fue un poco aburrido. La verdad. No me gustó. Pero ahora. Si que pinta un poquito más interesante. Así que igual. Le daría la oportunidad. Y nuevamente. Igual algo que comenté. Justamente el día de ayer. Que seguramente tendríamos. Refritos. De eventos. Que ya hemos tenido anteriormente. Como lo fue. En esta 2.0. Y efectivamente. Aquí tenemos este evento. Y todos estos eventos. Se van a llevar al parecer. Entre Liyue. Y también Inazuma. Ninguno de ellos va a ser en Mondstadt. Pero yo creo que está bien. Para poder regresar. Un poco a las regiones. Que teníamos anteriormente. Y que no se queden olvidadas. Y otro evento más. Que tendremos. Será justamente. Este de aquí. Igual aquí aparecen las recompensas. Y tendremos. Una tarjeta. Esta tarjeta. La verdad. Me gusta muchísimo. El diseño. La verdad. Se ve muy bonito. Muy buen diseño. Y de que va a ir este evento. Este evento. Va a ser del que les gusta. A muchos. Y también del que odian muchos. Ya que literal. Es entrar como una especie de dominio. Poner algunas cosas. Personajes. Y enfrentarnos. A voces. A enemigos. Olías de enemigos. Etcétera. Sin embargo. Pinta muy interesante. Ya que en esta ocasión. Es diferente. Ya que podremos elegir. Un equipo de solamente. Dos personajes. Y al parecer. Podremos ir alternando. O algo similar. La verdad. Es que un evento. Que pinta muy interesante. Ya que si se ve diferente. A los anteriores eventos. Que hemos tenido. De ese tipo de dominios. De jefes. Etcétera. Entonces yo si que le daría. La oportunidad a este evento. De hecho. Creo que es el evento. Que más me llama la atención. Un evento. Que por lo mínimo. Pinta interesante de momento. Y pasamos con el último evento. Que vendría a ser justamente este. Y un evento. Que igual me llamó. Mucha la atención. Esto. Podría ser un evento. Que a lo mejor. A muchos no les guste. Y a otros si. Debido a que es un evento. De pesca. No es un evento. De combate. Ni nada. Simplemente hay que pescar peces. Entonces a la gente. Que no le guste este tipo de minijuegos. Igual no les va a gustar. Y a la gente que si. Seguramente les gustará. Ya que al parecer. Son muchísimos peces. Los que implementaron. Como 30, 40 peces. Algo así. Después de ello. Podremos inclusive. De meterlos. En nuestro propio estanque. Dentro del housing. Y tendremos varias recompensas. Varias cositas. La verdad. Pinta muy interesante esto. Por ejemplo. Yo en Final Fantasy XV. Teníamos. Un minijuego. Que era de pesca. Y a mi me encantaba. Este minijuego. Entonces que implementen esto. La verdad. Me parece algo bueno. Al menos en mi opinión. Y un evento. Que por lo menos. Pinta diferente. A lo mejor. Si este evento. Si lo repetían varias veces. O fue un evento muy largo. Y que a lo mejor. No nos gustaría. Pero bueno. Es un evento. De estos cortos. Y aquí tenemos. Las recompensas. Igual esto. Creo que es esencia bendita. O la verdad. No sé qué es. Un material nuevo. Que también tuvimos. En el evento principal. Igual lo mismo aquí. Después esto. Que tampoco sé qué es. Debe ser un material exclusivo. Y por último. Una caña de pescar. Al parecer. Esto de la pesca. Ya se va a implementar. De forma permanente. Sin embargo. Lo tendremos también. En este evento. Ya que el hecho. De que nos den. Una caña de pescar. Como para qué sería. Si solamente es un evento. Así que seguramente. Esto ya vaya a ser. De forma permanente. Y después pasamos. A lo último. Y esto último. Ya lo comenté. En un video. Justamente que subí. Hace unos momentos. Y es sobre las recompensas. Que tendremos en el aniversario. Esto es un login diario. Que tendremos. Durante una semana. Para obtener. Disga chapones. Mora. Minerías de refinamiento. Libros de experiencia. Aparte de ello. Aquí nos comentan. Que nuevamente. Vamos a volver a tener. El bono de por dos. De cristales. Para que en caso. Que los hayan comprado. Nuevamente tengan este bono. Esto puede aplicar. Para gente que le mete mucho dinero. O gente que simplemente. Le metió dinero. Para poder comprar. Estos bonos de por dos. Y la verdad. Viene muy bien. Y aparte de ello. Creo que íbamos a tener. Más protogemas. Sin embargo. Esto es algo. Que me quedó mucho en duda. Ya que subí justamente. Hace unos momentos. Como les digo. Un video sobre las recompensas. De este aniversario. Ya que apareció. Una imagen muy similar. Que nos ponía. Los digas chapones. Y aparte. Dos mil doscientos setenta. Protogemas. Sin embargo. Ahora. Por lo que he estado viendo. Mucha gente. Compartió esa información. De que iban a ser efectivamente. Las recompensas de aniversario. Pero ya hay gente. Son los gachapones. Y también las protogemas. Así que ya me dejó. Un poco en duda. Entonces estoy esperando. Que se confirme. A lo mejor. En el momento. Que estoy grabando este video. Ya se confirmó. Con el stream en inglés. Realmente. Cuáles van a ser las recompensas. Que tendremos del aniversario. Ya que es. En caso de que. Las recompensas del aniversario. Solamente sean. Estos diez gachapones. Y las protogemas. Sean. De los eventos. La verdad. Si me decepcionaría muchísimo. Que solamente den. Diez deseos por el aniversario. Sería muy poco. Ya que literal. Esto yo no lo veo. Tanto como aniversario. Sino que lo veo. Como algo que deberían. De haber implementado. Desde hace tiempo. De volver a repetir. El bono de por dos. Y pues en sí. Esa era la información. Que les quería compartir. Este video. Como les digo. Es un resumen. Aunque si bien. Es un resumen. No tan breve. A final de cuentas. Es mejor que ver. Todo el live stream completo. En caso de que no tengan tiempo. Pero en caso de que si tengan tiempo. Yo les recomiendo. Que sin duda. Chequen este live stream. Ya que hay cosas. Muy interesantes. Por ejemplo. Las cinemáticas que vimos. También algunos gameplay. Sobre los eventos. Etcétera. Pero si este. Live stream de la 2.1. Me dejó un poco que desear. Yo me esperaba algo más. No me gustó mucho. La forma en que lo presentaron. Yo creo que pudieron haber mostrado. Mucho más. Ya que realmente. Mostraron muy pocas cosas. Por ejemplo. De las islas. Hubiesen mostrado. Más de las islas. Literal. Solamente vimos. Como una cinemática. De 20 segundos. Y en el mismo lugar. Yo creo que pudieron haber mostrado. Mecanismos nuevos. Explorar las islas. A lo mejor zonas nuevas. Etcétera. Como fue en el live stream de la 2.0. Pero en esta ocasión no. Al menos no hablaron tanto. Pero si si hablaron un poco. La verdad. Y eso sería todo por el video de hoy. Si les ha gustado. No duden en suscribirse. Y dejar su like. Se despide todos ustedes. Su amigo Drágnil.